Prácticamente ha estado muy tranquilo, son cuatro días que han estado bastante tranquilos con lo que respecta a las salidas nuestras. Hemos manejado algunos enjambres de abejas, un par de accidentes, cortocircuitos también y escapes de gas, pero sí ha estado bastante tranquilo. Así definen en el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón las atenciones en estos primeros días de 2023. La presencia de lluvias en varios sectores del cantón también colabora para que las salidas de unidades para atender fuegos en charrales esté muy por debajo a las estadísticas de otros años. La diferencia este año que está lloviendo todavía, los incendios forestales y quemas de charrales y todo eso es nuestro dolor de cabeza durante esta temporada que supuestamente ya estamos. El que esté aún lloviendo la está atrasando un poco. Tenemos ya también por otro lado, la zafra ya inició, la zafra ya inició y para mí es un secreto que Pérez Celedón es una región agrícola en la cual la producción de caña de azúcar se da en un gran porcentaje y eso trae para nosotros una gran cantidad de trabajo, porque hay mucha gente que aún no se ha ajustado a la legislación vigente, entonces quema a horas que no son las programadas, son las que están pactadas. Sobre las atenciones de abejas, también aclararon varios aspectos que son importantes para tomar en cuenta. Un protocolo diferente para el cuerpo de bomberos, antes nosotros las manejábamos, siempre lo seguimos haciendo igual, pero solamente ya en condiciones de alto riesgo. De alto riesgo, si tienes un enjambre migratorio que te llega a la casa y lo ves ahí y no te ofrece ningún peligro, es lo que se ha dicho, hay que darles 24 horas, 48 horas de tiempo para que ellas emigren porque están en condición migratoria. Lo ideal es no tener que llegar al término de eliminarlas porque no estamos en condiciones ni no las vamos a eliminar. Pero sí, en las propiedades particulares son responsabilidad de los propietarios. Si están en un lote que es tuyo, si están en tu casa, nos llaman, nosotros con mucho gusto atendemos la solicitud, vamos, te damos las recomendaciones y esta es la recomendación, esperar a que ellas se vayan. La prevención sigue siendo una de las mejores recomendaciones de los expertos.